El cielo medio nublado, sin lluvia y un ambiente templado. Próximo jueves parcialmente soleado, la máxima aumenta. Mínima de 19, máxima de 33 grados, algo caluroso por la tarde. El próximo viernes medio nublado con lluvia. Lluvia que sobre todo la esperamos al finalizar la jornada. Mínima de 21, máxima de 32. El sábado completamente nublado con lluvia y viento. Va incrementando la probabilidad de precipitación hasta un 70%. El viento sopla y es que llega un nuevo frente frío. Mínima de 20, máxima de 26 grados, también baja un poco la temperatura. El domingo mayormente nublado con lluvia más ocasional. 21 como mínima y máxima de 28 grados hasta el lunes. Medio nublado y es cuando ya el pronóstico de precipitación no es importante. La mínima, 22 grados y máxima de 30 con un ambiente cálido por la tarde. Hoy en sectores como General Escobedo, también para Santa Catarina, en San Nicolás, San Pedro, Guadalupe. Medio nublado con pronóstico de lluvia, lluvia vespertina. La máxima entre los 27 y 28 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso día. Hasta mañana y cuídense mucho.